Hola, bellos y bellas, estás en tu canal Lectura Angelical Divina, mi amor, y hoy traigo un tarot interactivo. Y este tarot lo vamos a nombrar Estalqueando la mente y alma de mi expareja. Y vamos a hacer una infinidad de preguntas, corazón, y tenemos tres opciones, ¿ok? Pero bueno, las preguntas es cómo se encuentra en este preciso momento, ¿estás sufriendo por esta ruptura amorosa? ¿Se arrepiente? ¿Está dolido, dolida? ¿Qué pasa? ¿Estás soltero, soltero? ¿Se encuentra con alguien más? ¿Y cómo está en su relación actual? ¿Si es que tiene pareja? ¿Terminarán pronto, sí o no? ¿Existirá acaso alguna comunicación o contacto entre nosotros? ¿Te buscará? ¿Te llamará? ¿Quiere verte? ¿Piensa en ti? ¿Te extraña? ¿No te extraña? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué hará? ¿Si te ha soñado? ¿Qué sueña? ¿Si habrá reconciliación? ¿Si volverá? ¿Cuándo? Y lo más importante, ¿con qué intención vendrá? Ok, mi amor, tenemos tres opciones. Vamos, esta es la opción número uno, mi cielo, déjate guiar siempre por tu intuición. Esta es la opción número dos. Y tenemos finalmente, mi amor, la opción número tres. Así que déjate guiar por tu intuición, estalqueando la mente y alma de mi expareja profundidad. Pues bueno, mi amor, comenzamos con la opción número uno. Y hacemos a un ladito por este momento estas opciones. Opción número uno, vamos a ver todo esto. Vamos a ver todo esto. Ok, aquí es. Vamos a iniciar, mi amor. Bueno, definitivamente la tempranza. Esto que me hace pensar que en este momento puede tener muchos pensamientos sobre ti, de reconciliación hacia ti, incluso pensando si tú volverás, si tú le enviarás ese mensaje, si esto es una posible reconciliación o no, si existirás solución entre ustedes. Corazón, se está atormentando una y otra vez, si estás sufriendo por esta ruptura amorosa. En este preciso momento se arrepiente, se siente con insomnio, con culpabilidad, con dolor, con sufrimiento. El que ya no estés a su lado, el que ya no se vean, el que te extraña y te piensa constantemente y posiblemente sienta mucho este hombre o esta mujer que ya te perdió. Ok, mi cielo, es como que se está, está muy mal, mucho, muy mal, llorando, en desconsuelo, en desarmonía total. Siento mucha ansiedad, que tenía quizás mucho apego emocional a ti, mucho sufrimiento y dolor. ¿Qué es lo que estoy sintiendo aquí, corazón? Te recuerda constantemente y profundamente y aparte, más que nada, yo estoy sintiendo aquí muy fuerte que tú posiblemente estés indiferente hacia esta conexión, porque aquí se perdió obviamente la comunicación y entonces está pensando de que volveremos a ser la misma pareja que éramos, el mismo complemento. ¿Ok? Estoy sintiendo así muy fuerte esta energía. ¿Puede ser alguien de Sagitario, Géminis, Libra, Acuario, Leo, Arias, Sagitario, mi amor? Independientemente del signo, esa es su energía. Aparte, actuó con mucha impulsividad, o sea, es un hombre o una mujer que actuó quizás con demasiada impulsividad. En algunos casos, puedo sentir aquí, en esta opción, que es muy seguro que esta persona quizás incluso te dejó por alguien más, pero por una aventura sexual o muy pasajera, o en algunos casos, cuando tú anduviste con esta persona, mi amor, no te fue completamente sincero o sincera, y andaba con alguien más, o tenía familia, o estaba casado o casado. Toma lo que te resuene. Hay muchas historias aquí, las voy a decir. Entonces, yo siento que algunos, lo que te pasó es que esta persona se está arrepintiendo por haberte dejado quizás por alguien más. ¿Ok? Porque yo siento que ya está a punto o de separarse, o simple y sencillamente que si está en una relación actual, siento que va a cortar con esta persona. ¿Ok? Porque realmente no, no se entienden del todo bien, y se siente súper arrepentido, arrepentido y culpable. Te piensa demasiado, incluso cuando está estudiando, cuando está trabajando. ¿Ok? Piensa que fue muy injusto o injusta contigo, ¿no? La forma en cómo te trató. Y es más que obvio que están a la distancia. Yo siento que esta persona va a agarrar las cosas de donde esté, y se va a salir quizás de un casamiento o de su relación actual. ¿Ok? Puedo yo sentir así aquí algo muy fuerte. Que estuvo siempre entre dos decisiones, entre dos personas, tú y alguien más. Ahora, si es que ahorita, fíjate, está en relación actual, porque puedo sentir aquí que algunos empezaron una relación actual, o te dejó por alguien más. Aquí lo que yo estoy sintiendo es que esta persona está insatisfecha o insatisfecha en su relación actual. No se decide ni siquiera el como que por qué ando, por qué estoy con esta persona si no me brinda lo que yo quiero. Si yo me siento mal, si yo me siento con insatisfacción, me siento con tristeza. ¿Por qué? Porque te está pensando a ti, porque se siente con remordimiento. Entonces, yo siento que aquí incluso hay comparaciones entre tú y alguien más, y te compara total y absolutamente, y como que no tiene ganas de estar con la persona de su pareja actual. O sea, no está con ganas de nada. O sea, sabe que fue un arriesgue o que fue algo peligroso andar con esta persona, y pensó que simplemente iba a ser una aventura. Nadie se iba a dar cuenta y se dieron cuenta, en este caso tú. Y este hombre o esta mujer, corazón, tu expareja, está sintiendo un dolor muy fuerte y se está arrepintiendo como diciendo, carajos, por qué dejé ir a mi chico, a mi chica, en este caso tú. Es que mira, ¿por qué está insatisfecho en una relación actual? Porque te está pensando contigo, o se está pensando en ti, te está extrañando, te está necesitando. Se hice copas y el dos de bastos habrá de la comparación que hay entre contigo y otro hombre, otra mujer, ¿ok? Entonces sí, definitivamente yo estoy sintiendo aquí que realmente te piensa eso y te extraña muchísimo. Y puedo yo sentir que él hoy está diciendo, me buscará, me llamará, querrá verme, acaso me has soñado. Este sí, sí, está como tú. Ahora, ¿yo qué siento aquí? Alguien de Virgo, Tauro, Capricornio, también puede ser tu expareja. Bueno, siento yo que va a tomar, va a tomar un punto en el que está siendo paciente, paciente sobre todo contigo porque te dolió muchísimo lo que te hizo o algo, ¿no? Lo que te hizo. ¿Qué siento yo aquí, corazón? Que tarde o temprano este hombre o esta mujer va a retomar la iniciativa, pero sigilosamente, muy tranquilamente, muy mesurado, mesurada. Porque vemos a un rey de copas en donde va a estar más estar emocional y más racional ante esto. Y mira, sí se va a comunicar contigo, sí te va, se, se, te puede llamar por teléfono a tu celular, te puede buscar a tu casa, te puedes entrar llamadas de WhatsApp, este, audios de voz o mensajes de texto. Eso es un hecho. ¿Por qué? Y puede ser muy, muy pronto y velozmente después de estar tan racional. Esta persona va a dar la iniciativa, quiere un nuevo comienzo y una oportunidad contigo o por lo menos quiere un diálogo contigo. Siento que va a cortar con la pareja actual si es que está con alguien más. Y yo aquí lo que estoy sintiendo es esta energía en donde se siente realmente atrapado, atrapada, quizás en una relación o en un lugar con que no le gusta estar. Porque ya abrió los ojos y es como decir, me siento atado, atada en donde estoy, no soy yo mismo, no soy yo misma. Es por eso que quiere dar un nuevo comienzo y posiblemente tú te sientas no tan disponible ante esta situación. Pero vemos que mira, quiere un dios 10 de oros, ok. Ve la totalidad contigo, ve la dulzura contigo, ve lo extraordinario y bello y bello que tú eres, corazón. Entonces es por eso que este chico, esta chica regresa a ti. Incluso te ha estado espiando en redes sociales o es posible que por Facebook, que por Instagram o en cualquier red social te empiece a enviar mensajes. Te espía porque quiere saber de ti, ok. Aquí yo siento definitivamente que hubo mucho conflicto y mucha pelea entre ustedes. Eso es un hecho y que quizás tú en alguna red social o le revisaste su celular o cualquier cosa que se mensajeaba con una mujer o con un hombre. Entonces es por esto que tú dijiste ya basta, ya pusiste un alto hasta aquí. Pero siento su energía en donde está más maduro, más maduro emocional, más entregado, entregado y dispuesto a hablar ante esta situación. ¿Por qué? Porque no te puede dejar de pensar, porque está bien si piensa en esta situación. Me siento culpable, me siento arrepentido, arrepentida. Me siento en un limbo en donde no pertenezco con la otra mujer ni con el otro hombre. Te extraña a ti, te ama a ti, ok. Está esperando la reconciliación este chico, esta chica. Definitivamente, mi cielo. Pero puede ser también alguien muy fuerte de Aries, de Capricornio, Géminis, Libra, Acuario. Vemos generalmente aquí signos prácticos. Bueno, ¿y qué? O sea, está trabajando. Yo siento que va a trabajar por luchar, luchar por ti, para que le creas, para que le tomes confianza. Porque tú dices, no, yo no quiero que me vuelvas a manipular. Yo no quiero que me vuelvas a mentir. Tú le vas a poner condicionamientos y alineamientos. Yo no quiero que vuelvas a ser infiel. O sea, entonces, si tú no vienes cambiado, yo no voy a estar aquí. Esa es tu esencia, esa es tu energía. Y entonces, él o ella va a decir, mira, el ocho de oros junto con la carta de los enamorados. Voy a luchar por ti. Y aquí se ve, ¿no? Dos personas. Va a luchar por ti este chico, esta chica. Ahora sí, viene por ti también. Va a cambiar y va a tratar de hacer una estrategia mejor para convencerte que tú eres el amor de su vida. Ok, sí siento aquí muchas energías de comunicación, de diálogo, de discurso. Tiene mucha pesadez en su alma, en su vida. Y sí, corazón, definitivamente te sigue amando desde lo más profundo de su silencio. Te ve espectacular, te ve como su emperatriz, como su emperador. Incluso aquí, fíjate, por la carta del emperador y la emperatriz, me atrevo a decir que posiblemente sea tu llama gemela. Es una conexión sumamente fuerte y extraordinaria la que vemos. Y va a querer dar un paso. ¿Se va a comunicar? Sí, sí, sí. Definitivamente se va a comunicar. Tú tienes que sanar esta situación y mira, vencen las batallas ustedes. Se decide por ti este hombre y ve nada más. Pueden acabar ustedes en matrimonio, en compromiso. Y a la otra persona la va a dejar herida, herido, porque se va a ir de donde están, cualquier relación en la que esté. Mira, corazón, ustedes van a estar juntos. Sí volverá, ok, con las mejores intenciones de querer arreglar esto y de tener una vida contigo. Y sobre todo, sí de existir reconciliación, de que vuelve, vuelve, de que te escribe, te escribe o te llama. Sí existirá comunicación y contacto entre ustedes, sí. Yo veo que esta comunicación va a ser muy, muy pronto. Incluso puede ser de aquí, escúchame, de aquí a un mes o dos meses máximo, pero quizás sea muchísimo antes. Esto es todo mi opción número uno, gracias. Bueno, mi corazón, estamos en la opción número dos, ok. Estalqueando la mente y alma de tu expareja. Vamos a ver cómo se encuentra en este preciso momento. Si está sufriendo o no por esta ruptura amorosa. Si arrepiente, está dolido o dolida. Si está soltero, si se encuentra con alguien más. Y pues bueno, si está en una relación actual, pues cómo está con su pareja. Y si terminarán pronto o no. Y si existirá alguna comunicación, algún contacto, te buscará, acaso te llamará, quiere verte, piensa en ti, te extraña. Qué piensa, qué siente, qué hará, te ha soñado acaso. Y obviamente si habrá reconciliación, si volverá, cuándo y sobre todo saber pues con qué intenciones. Buenas o malas. Así que vamos allá mi amor. Opción número dos. Ok, aquí es. Ok, yo siento mi amor en este momento que esta persona sí te está pensando. Incluso salió de inmediato alguien de Virgo, Tauro, Capricornio. Ok, puede ser su signo solar o ascendente. Ok, de todos modos es la energía de la opción número dos. En donde vemos que está fantaseando o por lo menos está imaginando por el cuatro de copas y siete de copas. Que qué pasaría si hubiera hecho esto contigo, si te hubiera dicho esto, es que por qué hice aquello, es que si yo hubiera expresado mis sentimientos, hubieran sido las cosas totalmente diferentes. Siento un hombre, una mujer en donde te está fantaseando muchísimo ese regreso. El quiero besarla, quiero besarlo, quiero abrazarlo, quiero verlo. El deseo y la necesidad profunda de verte. ¿Por qué? Porque con el cuatro de copas a mí me está haciendo pensar esta energía en donde se siente triste, se siente vulnerable y se siente sensible a esta situación. Ok, yo estoy sintiendo aquí esta energía, mi amor, en la que esté esperanzado, esperanzada, con mucha gracia y con mucha fe. El que ustedes dos mínimos se vuelvan a ver en algún momento, en algún punto. Ok, pero aquí qué es lo que pasa? Que quizás hubo cierto sufrimiento entre ustedes dos, indecisiones o malas interpretaciones. Ok, de repente yo siento que falta de comunicación en donde se malinterpretaron muchas cosas. ¿Qué te digo yo, corazón? El 10 de copas, ok, siento que había una totalidad como pareja. Siento yo que este chico, esta chica, siente que quizás tú le mentiste en ciertas cosas o le ocultaba secretos, ¿no? Porque su energía, la que me está demostrando que posiblemente tú ocultabas cosas o tú estabas indecisa o indeciso a andar bien o no con él. Aquí hubo cosas de malinterpretaciones que simplemente así sucedieron cosas y no arreglaron algún problema que tenían que arreglar, ¿no? Siento yo aquí con el 10 de copas y el arcano mayor de la estrella que era una relación bonita, ok, donde hay mucho potencial. Sí lo veo así, pero obviamente, ¿no? Le está doliendo muchísimo, sobre todo es un sentimiento de dolor, de depresión, que si ustedes tenían una familia o que si ustedes eran un noviazgo tan bonito que pensaban tener familia, le duele que ya no estés. El 5 de copas está pasando este duelo, este luto muy profundo en su alma, donde se siente herido, herida por algo que quizás dijiste o por algo que se dijeron. Ok, mi cielo, vamos a ver qué más. Yo aquí lo que siento es que está un poco a la defensiva. Quizás tú le hiciste algo, corazón, si no, esto resuena a la inversa, pero siento su energía de dolor, de llanto, como de decir, yo le di todo, yo le di quizás mi amor, mi comprensión, yo le di mi atención, le di dinero, posiblemente en algunas casas. Son mis perritos, mi amor, perdónenme, cada vez que salen como locos, ¿no? Pero sí siento aquí, mi amor, esta energía que incluso puede ser alguien de Géminis, Libra, Acuario, ¿no? Puede ser que ustedes se gritaron mucho o se humillaron demasiado o fueron demasiado y se hirieron mucho, ¿no? Y se gritaron en algunos aspectos. A mí me hace pensar que va a estar un poco a la defensiva, por lo menos, pero sí pensando en ti, pero a la defensiva como diciendo yo le di esto, yo le di aquello y así. ¿Qué vemos aquí, mi cielo? Pues bueno, que esta persona es más que evidente que quisiera aclarar las cosas, que quisiera una reconciliación y quizás no sabe cómo llegar hacia ti o no sabe con qué práctica o cómo solucionar esto. Quizás esté pensando que tú le debes una disculpa, que tú le debes algún perdón o algo así. Y yo siento aquí, corazón, que falta un equilibrio. Quizás ustedes eran muy yin-yang, de carácter muy diferente, pero me hace pensar por la tempranza que sí quisiera ese reencuentro, que sí quisiera verte, que sí te está pensando y quisiera que se buscaran o que por lo menos tú lo buscaras o la buscaras, ¿no? ¿Qué siento yo aquí? El ocho de oro se está trabajando en sí mismo, en sí misma, ¿ok? Y bueno, el haz de copas te ama y te adora total y absolutamente. Yo puedo sentir aquí, mi amor, que incluso este hombro, esta mujer está soltero, no tiene a nadie más en este momento en su vida, porque pues te sigue contemplando a ti, tiene un recuerdo bonito de ti y prefiere estar solo o sola que mal acompañado, ¿ok? No tiene pareja, yo no veo pareja, está absolutamente soltero. Ahora, el haz de copas a ti te ama, tiene mucho amor por ti, pero así como tiene un gran amor por ti, tiene cierto dolor que hay que arreglar. Es obvio que están a la distancia. Yo siento que aquí esta comunicación se debe de dar quizás tú dando la iniciativa o por lo menos siendo paciente con esta persona. Hay muchas emociones, es más que evidente, se muestran aquí un Pisces, Cáncer, Escorpio, chico o chica y alguien de Virgo, ¿ok? Está totalmente soltero por el arcano mayor número 9 del ermitaño, ¿ok? Corazón, contemplando tus fotos una y otra vez, viendo tus fotos, viendo lo que le escribías, las canciones que le dedicabas. Este sí, le pesa mucho la lejanía, sí, mira, ustedes dos incluso están, están alejados, dos de bastos, tres de bastos, están alejados, pero este el seis de copas no ha dejado de pensarte, no ha dejado de olvidarte tu expareja, mi amor. Entonces, si te extraña, si te sueña, posiblemente te sueña en esta recuperación entre ustedes, lo que habían sido. Fíjate, yo estoy sintiendo aquí muy fuerte que esto tiene arreglo, el dejar el orgullo, el dejar los prejuicios. A mí me resuena mucho a que pueden tener una reconciliación muy bonita y que pueden avanzar ante cualquier situación. Sí va a existir llamada y muy pronto, va a existir una llamada muy pronto, corazón, y definitivamente ustedes dos se van a reencontrar cara a cara, cara a cara y frente a frente, ¿ok? Siento yo aquí que sí va a existir reconciliación y que este hombre o esta mujer incluso, incluso te ha estalteado en redes sociales y él o ella va a ser el que va a dar un comienzo en la comunicación. Quizás te escriba algo muy importante, ¿ok? Algo muy importante y te va a decir tú eres el amor de mi vida, quiero estar contigo, incluso hasta sexualmente, ¿ok? Porque le encantas y le fascinas. Puede ser alguien muy fuerte, Géminis, Libra, Acuario, alguien de Aries, alguien también mi cielo de Capricornio. Capricornio. Bueno, siento yo aquí, corazón, que es un hecho que tienen que sanar a ambos y tienen que hablar con la verdad. A mí me resuena mucho que incluso ustedes pueden ser literal almas gemelas. Se va a comunicar sí o sí. Ustedes dos se van a comunicar sí o sí. Los dos están hechos a la medida. Rey de copas, rey, reina de copas, rey de copas. Pueden ser almas gemelas. Lo intuyo profundamente y viene una comunicación con el ocho de bastos, mi cielo. Y va a ser un total éxito con el seis de bastos porque van a aclarar absolutamente todo, ¿ok? Absolutamente todo. Quizás haya un poco de enfrentamientos, quizás haya un poco de desacuerdos con ciertas prácticas, pero también va a venir hacia ti este hombre o esta mujer, lo puedo sentir, que va a venir hacia ti. Bueno, va a venir hacia ti. ¿Por qué? Porque quieren la comunicación y ustedes dos se van a ver. ¿Por qué? Porque yo estoy segura que tienen que arreglar cosas. Es un hecho. Seis de espadas y nueve de bastos. Tienen que arreglar cosas. Va a ser una comunicación de frente a frente o ajá que se van a ver en presencia. Este hombre va a venir hasta donde está, hacia donde estás tú o esta mujer y ustedes dos se van a ver. Quizás el diálogo va a existir un poquito de confrontación. Sí lo veo. El tú me hiciste esto, yo esto, yo aquello, pero este definitivamente ves a imagen entre ustedes. Eso es un hecho de imagen entre ustedes. Se gustan, hay mucha atracción física y bueno, estoy sintiendo aquí que van a compartir momentos muy bonitos en donde ustedes están destinados a regresar. Ok, en donde ustedes van a regresar la rueda de la fortuna y en donde estamos viendo con mucho deseo la fuerza y voluntad que van a tener para arreglar cualquier circunstancia, cualquier problema. Mi cielo, ya que es el deseo tan grande del perdón. Aquí falta un perdón, falta reconciliación, falta aceptar los errores uno del otro y todo va a ir de viento en popa. Mi cielo, esto es lo que pasará cuando yo lo veo. Pues bueno, esto puede pasar incluso en seis semanas, me dicen, incluso en siete semanas o de aquí a un mes y máximo me muestran cuatro meses. Ok, pero bueno, hay que manifestar y pronto se dará. Gracias, mi amor. Pues bueno, mi amor, estamos en la opción número tres y pues vamos a ver todo esto detalladamente, estalqueando la mente y alma de mi expareja. ¿Cómo se encuentra en este preciso momento? Si está sufriendo por esta ruptura, si se arrepiente, si está dolido o dolida, si está soltero y o se encuentra con alguien más. ¿Cómo está en su relación actual si es que tiene pareja? Si terminarán, si existirá alguna comunicación entre ustedes o contacto, te buscará, te llamará caso, quiere verte, no piensa o no, si te extraña, qué piensa, qué siente, si te ha soñado. Y sobre todo lo más importante, si habrá reconciliación, si volverá, cuándo y con qué intención, con buena o mala intención. Bueno, entonces vamos a ver, mi cielo. Aquí es, ok. Bueno, ¿qué te puedo yo decir en este momento, mi amor? Este hombre o esta mujer, siento que se está sintiendo el víctima o la víctima, ok. Que se está haciendo como que tú me hiciste esto, no quiero saber de ti. Se está sintiendo la víctima total y absolutamente. Está a la defensiva total y absolutamente. Era una relación tóxica y malsana, mi amor. Y tú lo debes de saber desde un principio. Una relación tóxica y malsana en donde sale el nueve de bastos y de inicio, el seis de espadas. Tú te fuiste o esta persona se fue. Ya no aguantaban más tantas peleas, discusiones, dimis y deretes y lo que sea. Y estoy sintiendo en donde este hombre, esta mujer, se fue quizás sin decirte nada, sin ninguna explicación. También lo que estoy sintiendo en la energía, mi amor, es que definitivamente me dicen que se fue como una cobarde, como un cobarde, no dejándote a ti con muchas responsabilidades que ni te correspondían. Puedo yo sentir esta esencia, su energía en donde era una relación tóxica, una relación malsana que ya no aguantaban, donde se dedicaba única y exclusivamente a él, a ella, a él, a ella. Yo, 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 super egoísta, ok, donde no tomaba en cuenta, me dicen, no tomaba en cuenta tus opiniones, no tomaba en cuenta tu forma de ser o tus emociones. En donde tú le decías, oye, me siento mal o me siento triste que tú me hagas esto. Ay, no, estás loco, estás loca, ok. Me sale mucho esa energía, mi amor. Estoy sintiendo a alguien donde era aferrado, aferrada, necio, necia y donde era extremadamente mandón o mandona de tú haz lo que yo, tú haz esto porque yo lo digo, porque yo lo mando, porque siento yo que celoso, celosa, posesivo, posesiva, literal, ok, ok. Alguien que no te dejaba ni respirar, alguien en donde decía con quién te comunicas, con quién hablas, qué haces, qué no haces, ok. Puede ser muy de Aries esta energía, incluso mucho de Pisces también, cáncer también. ¿Qué siento, corazón? Este hombre o esta mujer, sinceramente, no te fue sincero o sincera con muchas cosas. Te ocultaba demasiadas cosas, te ocultaba muchas, muchas cosas que te vio muy inocente, muy ingenua, muy ingenua y como que él tenía mayor, más edad que tú posiblemente o por lo menos más experiencia y me dicen te comió el mandado este hombre o esta mujer. Entonces aquí, mi cielo, lo que estoy sintiendo es la energía de que te ocultaba una de cosas, era mentira tras mentira tras mentira, este salían puras mentiras de este chico y tú qué pides, tú pides la justicia porque no fue recíproco, no fue recíproca contigo, porque no te valoró y no te dio un amor bonito, te hizo sufrir mucho. Siento aquí que te culpaba de todo y sobre todo puede ser alguien de Libra, independientemente del signo, pero me gusta decirlo, resuénalo a tu vida. La opción número tres es para ti, literal, puede ser alguien de Leo y aquí yo siento que imponía, imponía siempre con su manto, imponía siempre y tú siempre lo tratabas de hacer sentir bien a este chico, a tu expareja, a tu hombre, a tu mujer. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que tú perdiste tu valor, me dicen mis ancestros, perdiste tu valor, perdiste tu opinión, tu forma de ser, hacías lo que él o ella quería, tú eras la que le rogabas o le rogaba. Porque si este hombre o esta mujer hacía cosas, este, se victimizaba y era chantajista y manipulador, diciéndote que tú eras culpable de todo, ¿ok? Y que si se iba, porque iba y venía, iba y venía contigo, quizás hasta por una semana no se comunicaba contigo y te hacía el ghosting como tortura psicológica, ¿no? Entonces siento que su esencia no me gusta y no me agrada. También estoy sintiendo que se sentía muchísimo, como si fuera el último Coca-Cola o la última Coca-Cola del desierto, como si fuera despampanante, como si fuera no sé qué. Y a ti te bajó el autoestima, me dicen aquí, mis guías, te bajó a ti el autoestima, haciéndote pensar que tú valías poco, haciéndote pensar quizás que incluso tú eres feo, fea para mí, ¿ok? No me gustó su energía, mi amor. Puede ser muy materialista, muy superficial, que incluso te acomprejó en muchas cosas de tu cuerpo. Puede ser alguien de Virgo, Tauro, Capricornio, Leo, Ari, Sagitario, gritaba una y otra vez, se exaltaba este hombre, tú decías, oye, vamos a practicar tranquilamente, tú siempre, mi amor, eras mesurado, mesurada, querías tú arreglar las cosas, pero él te decía, no, las cosas son como yo quiero y no te vistas así. ¿Y por qué le abrace a esa mujer? Borra a tu amiguita, borra a tu amiguito, ¿ok? Siento una energía de exalto, una energía de nervios, una energía de angustia, en donde solamente era su palabra contra la tuya. ¿Y qué vemos aquí, corazón? Bueno, es que así, ¿quién va a aguantar una persona, mi vida? Ahora, siento que incluso, incluso siempre estuvo indeciso, indeciso, indecisa, de este indeciso, indecisa en este momento, ¿ok? Como que incluso yo te diría que está pensando venir hacia ti y está pensando la reconciliación, ¿ok? Pero ojo, porque como que no me late algo que todavía no he visto, pero lo intuyo, no me late la reconciliación, si es muy posible que venga hacia ti, que te busque, que te llame, porque necesita drenarte nuevamente y necesita tu energía para él o ella infrar su ego, infrar su ego, es lo que necesita, ¿no? O sea, se cree mucho, se cree mucho y ya te tiene como que comiendo de su mano, o él o ella al menos piensa eso. Puede ser, corazón, que sea acuario. Bueno, siento yo que tú estás mucho a la esperanza, a la expectativa de su regreso, ¿no? Que quizás tú todavía no te das cuenta el valor como ser humano, como ser humana que tienes en este momento. Siento yo que incluso me atrevo a decir que esta persona está más cerca de lo que crees, se está acercando mucho a ti, te está espiando en redes sociales, quiere regresar, sí quiere regresar, pero vamos a ver con qué intención. Porque una persona que es así, ¿ok? Yo siento que es incluso como que por deseo, porque necesita infrar su ego. Y déjame decirte aquí algo bien interesante. Yo estoy sintiendo muchísimo, muchísimo que ha tenido encuentros sexuales con alguien más, ¿ok? O que siempre te ocultó que andaba con algún compañero o compañera de trabajo o con alguna de sus amigas o amigos o algún estudiante de su escuela o de cualquier actividad. Ok, siento yo que se oculta muy bien como que cuando tiene relaciones sexuales, es súper listo y lista. Y a ti te decía tú me eres infiel, tú seguro andas con tu amigo, tú segura. ¿Por qué? Porque él o ella lo estaba haciendo. Aquí hay alguien más, aquí hay alguien más en su vida, ¿ok? Lo puedo sentir y que tienen encuentros sexuales y estoy segurísima que tú tenías intuición, mi amor, de que andaba con alguien más o que te estaba haciendo infiel con alguien más. Tú ya sabías siendo hombre, siendo mujer y el paje de pentáculos es que explota su sexualidad, la promiscuidad aquí y allá, los deseos sexuales, carnales, el beber alcohol posiblemente. Y pues bueno, también que se acerca pronto la comunicación. No me gusta porque este hombre o esta mujer, corazón, siento yo que tiene muchas responsabilidades y no se hace cargo de sus propios actos. Culpa a los demás siendo muy inmaduro, inmadura. Culpa a los demás, incluso puede ser en algunos casos que esté como que faltándole dinero. Pero este siento yo aquí su energía también de Scorpio, Virgo, Tauro, Capricornio, Leo, Aria, Sagitario. Perdón si repito mucho esto, pero me dicen y yo siento aquí, mi amor, que más que nada a ti los arcángeles te dicen. Cierra este ciclo con este hombre, con esta mujer, porque solo trae a tu vida veneno. Ok, literal, te están diciendo tú eres hermoso, hermosa, vuelve al amor propio, ámate, quiérete y te están diciendo con la carta del mundo. Ok, junto con el ocho de copas es olvídate de este hombre y de esta mujer. Cierra este ciclo ya porque no vale la pena absolutamente nada. Que pierdas tu tiempo, mi amor, que pierdas tu energía, tu esencia, ámate y valórate. Literal, el ocho de copas es sal ya de esa relación malsana. Quizás te venga a pedir dinero, quizás venga por conveniencia, que es muy superficial y materialista, que quiera dinero. Ok, y ve cómo te va a dejar a ti, quizás en bancarrota. Te va a dejar herido, herida, te vuelve a traicionar. Es como, como que no ha aprendido de las lecciones, mi amor. Si literalmente te dicen, no, bueno, qué horribles cartas, qué horribles cartas. Puede ser esto, mi amor, incluso una relación kármica. Mira, yo te voy a decir que va a venir como si fuera un santo, como si fuera una santa. Diciéndote, mi amor, yo te amo, quiero una reconciliación contigo, con su cara de menso, de mensa, de inocente. Así, perdón que hable así tan directa, pero las cosas como son. Y te va a decir, te amo, te extraño, he llorado por ti. Pero no, viene cuernos, mi amor, viene con un fin. Ese fin es, es volverte a molestar, es alguien egoísta, es alguien que no le gusta perder, que incluso va a querer llegar a tu vida por un encuentro sexual o algo así, ¿no? Pero te va a dejar otra vez herido, herida. Entonces, lo que tú te has recuperado tanto, pues viene nada más a fregar con mentiras y más mentiras, con traiciones, sigue siendo el mismo, la misma. La torre, corazón, sale el 10 de espadas, la torre y el 8 de copas. No le hagas caso ya a esta expareja, no te conviene para nada. Es alguien que viene simplemente con mentira, que viene con un plan estratégico, este, a pedirte algo o simplemente a joderte. Perdón que te lo diga así, pero las cosas como son. Y la torre es, sal de ahí, ¿ok? Porque simplemente va a volver a bajar tu autoestima, va a volver a ser infiel, va a volver a ser mentiroso o mentirosa. Es alguien que utiliza mucho su magia o quizás su cuerpo, su atractivo, su palabra, su verbo, para poder llegar hacia ti. Pero mira, tú le debes de decir, bye, yo me amo, yo me quiero, yo me acepto. Y que no juegue contigo porque veo yo manipulación total e infinita aquí, ¿ok? Mi cielo, definitivamente debes de darle la vuelta a esta situación. Mi amor, esto es todo de mi parte. Te mando besos y bendiciones. Gracias, mi cielo. Gracias.